Ha llegado el momento que todos estábamos esperando El reto de Fuerza 1 500 copas puede que hoy termine Spiel, ¿estás preparado? Vamos a conseguirlo, Aniquilo Vamos a subir ese Crow a 500 Solo faltan 18 copitas Oye, ¿te imaginas que le doy a Mejora Fuerza al nivel 2 sin querer? Te mato No, no, fuera broma Pero chicos, me estoy dando cuenta que por aquí tengo otro Brawler en mi cuenta nivel 1 Que nunca lo he subido, podría subirla al nivel 10 del tirón Pero tengo a Rosa Así que Spiel, ¿qué te parece si lo dejamos en las manos de los suscriptores? 10.000 likes Y volvemos con la serie de 500 copas Que lo decidan los suscriptores, Aniquilo 10.000 likes Todos dándole like, compartí el vídeo de todo Ya sabéis lo mal que lo pasamos en esta serie está en vuestras manos, chavales Yo Rosa y Spiel, pues, los Brawler que tenga No Una pregunta Dime Cuando te lo subas a 500, ¿le vas a subir de niveles? No lo sé, eso lo pueden poner en los comentarios también Termina el reto de las 500 copas o seguimos a 600 Hombre, yo creo que 500 es el número, ¿no? Te lo digo porque luego vienen los reseteos A 600 ya te resetean Y ya no mola el reto tanto Yo qué sé Aniquilo a este o a morir, ¿eh? Vale, o igual no Ayúdame con el primo No, tiene 5, ¿eh? Voy Cuidado, cuidado, que tiene 5 Yo voy a deletearle un poquillo Voy a molestar, voy a molestar No llego, ¿eh? Ahora sí ¡Eh! Está en inmune el... Me piro porque va... ¡Ojo! ¡Qué buena, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenísima, Spiru El combo de la muerte nos llaman El combo letal y arrasador de la muerte Llamamos top 4 Chicos, este vídeo puede ser O muy corto O no he terminado hoy el directo ¡Eh! Que viene otra vez el pesado este de Cole Ya te digo, tío Ha muerto 700 veces, ¿eh? El primo le he matado, ¿eh? Lo has matado, ¿verdad? Sí, sí Voy a coger esto, ¿eh? Pues cúbreme, cúbreme Dale caña, dale caña ¡Ah! ¿Qué te pasa, loco? ¿Por qué gritas tanto? Tío, ¿por qué me meto? Se ha matado otro equipo Queda Daryl, Penny, Cole Y Cole sale y ya el primo ¡Que viene! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Que me ha echado a 13-14! ¡Y yo con la! ¡Me cago en la leche! Tío, y yo con el joystick Que me va fatal Top 3 Cero copas, tío Da igual, hombre No pasa nada Estamos calentando Siempre nos pasa igual Luego ganamos una pila de ellas O quedamos todos segundos Muchas veces Venga, dale al siguiente Anda Eh... Tío, me iba mal Yo podía haber matado ese... Bueno, era 16, ¿eh? A mí me iba fatal, ¿eh? El teléfono He limpiado ya la pantallita Que la tenía sudada o algo Venga, hermano Muy buena esa Limpia, limpia ¿Qué, tienes un parabrisa en tu casa? No, tengo un Kleenex Un pañuelo de papel normal Ya, contrae la broma, ¿sabes? Ya, ya, ya Imagina, parabrisa 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 Limpia, parabrisa Ole, ahí De todas las maneras No me ha afectado El que me funcionara el móvil mal Lo que es que han tenido Es una suerte tremenda De no morir El dúo ese del Cole Y el primo, tío Ya, eso es verdad ¿Qué es? Yo voy, yo voy, ¿eh? Es que ese te la lía, ¿eh? No, es que mira lo que me ha quitado Con una guaya, ¿eh? Con un zapatazo Que me ha dado Mira lo que me ha hecho Es que ese te la lía Además, está maxeado, ¿eh? Es verdad, tío Con la habilidad nueva Yo me iba, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Pasa de ese equipo Cuidado que igual hay campers, ¿eh? No hay nadie No me lo creo Está maxeado Creo que nunca lo hemos enfrentado Un 10, ¿eh? Hombre, igual sí Lo que pasa es que Igual no nos acordamos, ¿no? Han sido muchos vídeos ya Tío A ver si de la pelota a torreta, tío Ya Porque no se muere la gente, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? No se muere Estamos top 5, ¿eh? Mira que nos encierran Por aquí arriba hay verbenilla, ¿eh? Sí, sí Vamos, vamos, vamos Por todas Pero con cuidado, ¿eh? Yo al team le doy Oh, se tendría que haber metido Por el río, tío Esta está muerta, ¿eh? Mira el mortis con 6 ¡Loco! Te mata No, no, no He hecho la 13-14 Cuidado, cuidado Las granadas Tío, yo no sé Cómo he saltado teniendo lag Que no sé qué pasa Con mi iPhone, ¡oy! Pues que sabe Que vas a llegar a 500 Si te lo quiere poner más difícil Loco, loco Que llevo toda la partida Con el wifi en la mano Tú, el... Eh, si muere Si muere el... Si muere el tic-toc Voy a por él Creo que el voy a morir yo, ¿eh? Tiene... Yo también voy a morir Me acaba de lanzar la cara Joder Me acaba de lanzar la cara ¿A qué cara? A la mía ¿Me pondré la Piper? Es que somos muy débiles Y me la pongo, ¿eh? Tío, me voy a poner esto La Piper No, no La Piper en este modo no Hombre, va... Va bien, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos muy poca vida Venga, sigo con la PAM Yo qué sé Si quieres ponerte la Piper Pero es que Piper Recuerda que eres un manquillo en el iPhone Que lo dijiste tú En el iPhone, sí Por eso no me la he puesto Si llego a estar con el iPad Ya me la había puesto, ¿eh? Pero es que tengo miedo con el iPhone E2 Joder, tío ¿Qué pasa? ¿No nos podemos ni acercar o qué? A ver, si hay... Joder Vete, 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 loco Bueno, da igual que te maten Teniendo uno... Ya, no, no, ninguno Eso ¿Qué hace? Pará La hostia lo que me quita ¿La matamos? Tío, 200 de vida Ojo, cuidado, 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 cuidado ¡Lo mato, lo mato! ¡Qué kills! ¡Oh, oh, oh! O sea, Spi... ¡Spiuk! ¿Qué quieres que haga? Si me la he tirado en la cara a medio metro Estaba deleteado, ¿lo has visto, no? Hombre, deleteado, deleteado Le quedaba vida, ¿eh? Tenía mil de vida Tenía mil de vida Puede ser Lo he dejado en la shit ¿Por qué dices? ¿Por qué te ríes? Me río porque tenemos menos copas que al empezar el vídeo Mira, mira, dos copas, dos copas Dos copas O sea, dos cajas Cógelas tú, aunque tardes un poco ¡No, me la he coge yo! ¡No, que quito 900! Pero que es que aquí tengo otras dos Si las cojo rápido son cuatro Ah, venga, venga, venga Vale, 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 venga, va Nada, he cogido una La otra no voy a poder, ¿eh? Mira, estas dos cajas Prefiero que las rompa La nube, ¿sabes? Escúchame Escúchame, escúchame que aquí hay movida, ¿eh? Yo estoy aquí al acecho Subo, subo, subo Vale, creo... No, no puedo Yo zoneo Venga, somos todos cuatro Ojo que como se me tira el Daryl Hay un Colt justo a tu izquierda, ¿eh? Sí, sí, acabo de verlo, acabo de verlo ¿Qué era? No lo he llegado bien Un Colt, un Colt Vale, un Colt Se tira hacia arriba Escapa, el cobarde ¿Este qué hace? ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! Bueno Mira Uy, la nita con ocho Cuidado, cuidado, cuidado Que como te voy a quitar un tiro Me ha dado, me ha dado un tiro, ¿sabes? Ya, pero no te has quitado mucho, ¿no? Qué raro Ostras, la mitad de la vida ¿Sí? ¿Tanto? Sí, me ha hecho dos por ciento ¡El Colt se murió! Si muere este, somos top dos ¡No! Spew, ¿qué pasa? ¿Dónde está Darry? ¡Aquí! ¡Tos dos! ¡Somos top dos! ¡Somos top dos! ¡Loco! ¡No me mata ni este ni de suerte! ¡Lárgate, para abajo! ¡Para abajo! Si queda solo ese dúo O sea, va a ser imposible Pero bueno, lo intentamos Pues mátate, venga, mátate Que no hagamos el vídeo más largo ¡Hala! Vale Era difícil, gente No había muchas posibilidades Colt, mitad, catorce Y vamos a ver el nivel si quiere Pero difícil A la hora que tenga el nivel cinco Bueno, queda igual Que tienen catorce Aunque tenga nivel uno ¿Qué? Difícil no era Era improbable Imposible In... In todo Cinco o siete eran No olvídate Ahí no hay nada que hacer Cinco o siete Con trece cristalitos cada uno Venga, en el centro no hay cajas Así que tenemos que tenerlas por aquí Abajo hay Le meto tres aquí Y bajamos Vale Me quedo ya aquí Baja, baja, baja Voy a ver si hay más abajo Vale No manches Hay un dúo Mira la vida que me han quitado ¿Eh? ¿Muere? ¡Eh! ¡Qué tonito! Acabo de salir del arbusto Ojo, que rabia me da matar a uno Y no poder con el otro Me dio dejar a uno muerto Y no poder con el otro Porque tenemos nivel uno de mierda He muerto, Spiuk Vale A ver si muere algún dúo, tío Para ir ya Es que está muriendo mucha gente Pero no mueren dúos Ya escapan como nosotros Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Uy, mira como me sigue la Nita, eh Ya, sigue Nita y nuestro colega ¡Qué mala gente! ¿Dónde están? ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Derecha! O sea, o sea, sea más difícil imposible, eh Ya, ya, ya Estamos en una posición Se van a enfrentar Se van a pelear Se van a pelear, Spiuk ¿Dónde vas, loco? ¡Yo que sé! Yo que sé dónde iba, tío Tenía ganas de matar Me voy Me voy para abajo Vale, vale Ya lo sabemos todos los equipos No Somos ¡Eh! ¡No hay nadie, Spiuk! ¡Arriba! ¡Está! ¡Eh! ¡No! La vid lo que me quita En el centro no hay nadie, Spiuk Por si quieres venir No, no, yo no me metía mucho ahí, eh Que a veces no se hacen la del sándwich o algo Ahí sí, ahí sí, ahí ¡Esa mina! ¡Uh! ¡Que se muere, que se muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Esto está ganado! Bueno, muy rápido acabas de decir Esto está ganado Esto está ganado ¿Quién sale con E? Quiero que sale Brock O lanza la super o ha muerto ya, eh Ha muerto ya ¡Vamos, Spiuk! ¡Top 1! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Oye, oye, oye! No veas el rico que me he matado, eh No, en serio Eh... Me lo he matado ¡Oh! ¡Me han dado 200 fichas! ¡6 copas! ¡Ah, ya eres rango 15! Sí, 300 copas Buenas, buenas, buenas Chicos, recordad Si queréis ver sufrir Como lo estamos haciendo Eh... Está en vuestras manos 10.000 likes Vete a por esas Ahí, ahí 10.000 likes Yo creo que llegamos, Spiuk En tu vídeo y en el mío Tenemos que llegar a 10.000 likes ¿Entre los dos o...? No, no, entre los dos no Cada uno O un vídeo, por lo menos El tuyo o el mío No sé yo Bueno Luego pone un... Un... Una notificación O sea... Te va un Spi Te va un Spi Que no te encierre Luego pone un... Un... Como una imagen ¿Sabes? Está al 10, loco Pasa, pasa de ellos Pasa de ellos Es que creo que hay campers aquí, eh Creo que hay campers Baja muy por abajo Que creo que hay campers O por lo menos antes había un tío por ahí Igual es la BB esa ¿Me la juego y cojo la caja? No, no, no La BB no hay, no hay nadie No hay nadie Buah, chaval Mira, mira Mira mi vida solo con los rebotes de las espinas, tío Ya Es que están bien Cuidado con Pipers Mira que nos la lían Ya verás Quédate aquí Quédate aquí Muy difícil situación, eh Te voy a poner una torreta Seguramente... ¡Hola! Creo que muero, eh ¡No! Te salvé ¡Woohoo! Y encima hemos cogido una buena posición Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que está BB encadenada Si la matamos... Un dúo menos Un dúo menos Hay que... Ahora hay que... Estamos todos aquí Estamos todos aquí, eh Tienen que morir estos, tío Como sea El puñetero Crow Crow, no nos pusés, hombre La serie está sin vida Hay que matarla No puedo Nos vamos, nos vamos, nos vamos Están al 10, nos vamos Necesitamos que muera el otro Olvida, olvida Están ahí sin vida, tío Necesitamos que muera Ah, bueno, no Tienen cuatro, eh Pensé que no tenían ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ostras, el Crow! ¡Qué cabrón! Intenta curarte ¡Loco, retírate, retírate! Crow ha muerto Si muere la... Si muere esa... Hemos ganado, eh ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Te dan seis copas, ¿no? ¡Vamos! ¡O siete! ¡O siete! ¡Vamos! ¡Ostras, fuerza, uno! ¡Todos los villas están para que los veáis, chicos! ¡Tiri, ti, 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 ti Se había quedado clavado en 500 Creía que habíamos hecho 500 exactas ¡Quinietas es uno, loco! Bueno, está bien, está bien ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! Eh, pues ya está Ahora, si los claneros lo deciden Y los víctores y los spewfreen Pues subiremos a Rosaluno A 500 Al rango 20 Y yo seguiré Seguramente con Pam Muy bien Pues ya está, ¿no? ¿Despedimos el vídeo? Pues sí Muchas gracias, chicos A todos por el apoyo de esta serie Darle un pedazo de like Si queréis La segunda parte Por así decirlo Y hasta la semana que viene ¡Adiós! Adiós Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!